No puedes volver atrás Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola No me enterrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre De lo que un día yo inscribí Pensando en ti Hoy más que nunca Pensando en ti Como la pienso La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre ser una mujer Así tomados y uno en uno Son como polvo No son nada Que no son nada Entonces Entonces Yo inscribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Como ahora pienso Todos esperan que resistas Que desayude tu alegría Que desayude tu canción Nunca te entrega en ti Nunca te entrega en ti Te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre De lo que un día yo inscribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigo No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo soy el camino Seré el camino Entonces siempre Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!